La Coordinación General de Ecología puso en marcha una campaña para promover la verificación vehicular y sensibilizar a la población tlaxcalteca sobre las consecuencias de la contaminación que genera la emisión de sustancias producidas por automóviles. Bajo el lema Hagámoslo por la Familia, la estrategia tiene la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente, combatir el cambio climático, reducir las contingencias ambientales y los gases de efecto invernadero. Sobre el tema, Alejandro Gracida e Ivette Domínguez reconocieron el impulso de esta iniciativa. De hecho, la gente con que obedezca las leyes sería más que suficiente, ¿no? Pero creo yo que más de la mitad de los dueños de vehículos no verifican su auto. Me parece muy bien que se estén lanzando campañas para que haya un poquito más de orden en tanto a los vehículos, para que estén ahora sí verificando y se cuide el medio ambiente por ese medio. Con esta campaña se busca que los automovilistas se preocupen en asegurar que sus unidades están en buenas condiciones mecánicas para prevenir que emitan gases contaminantes, acción a la que se suma Gabriel Coatepizzi e Israel López. Estamos viviendo una situación compleja en cuestión de contaminación y pues tener los vehículos en orden respecto a la emisión de gases, pues ayudamos al ambiente a prevenir estos riesgos que está llevando el calentamiento global. Pues por una parte está bien, ya que debemos de cuidar nuestro medio ambiente y hay vehículos que en verdad sí ya contaminan mucho, yo creo que sí está muy bien. Cabe señalar que en Tlaxcala existen 33 unidades ciudadanas de calidad ambiental donde los propietarios de automóviles pueden verificar. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.